Bueno, se nos llegó la hora cero, ya estamos en el ambiente de la feria, los atletas todos preparados, listos para ver quién es el nuevo novato, la nueva estrella del psicoculturismo antioqueño y por qué no internacional, como lo es Gabriel Ríos, como lo es Júber Palacio, como lo es Felipe Chalá, grandes campeones que han salido de acá, todos vengas en hoy al Teatro Envigado, los esperamos, todavía tienen tiempo, hay boletería, tenemos 800 boletas disponibles para todos, aquí los esperamos, a partir de las 12 del día empieza el show. Excelente, aquí en el evento esperando a todo el público para que nos acompañe, este evento tan espectacular, aquí tenemos varios diseños y buena calidad para ofrecerle a todas las personas que nos quieren venir a visitar aquí en este gran evento, también nos preocupa mucho más. X-Power está en la ciudad de Medellín, sigamos a todo el país y parece que sí, la rendía. X-Power está en la ciudad de Medellín, sigamos a todo el país, el mejor preparador de Colombia, tiene la mejor línea de suplementación, Estamos acá en el Campeonato de Pedro Pablo, donde se salen los mejores para Colombia. Entonces esperamos por acá que nos visiten ahorita, acá la han evento muy bien. Regresamos con Pablo del Power Plan. A ver Pablo, unas palabras. Buenos días a todos aquí con el gran Hugo, que no puede faltar en ninguno de los eventos. Y aquí en Antioquia ayudando el fisoculturismo y el fitness, con toda esta cantidad de grandes atletas a intentar dejar huella en el Campeonato de Pedro Pablo, un evento demasiado emblemático que todos ya conocen, y aquí vamos con todo. Este muchacho lo conoce. A ver Tigre, al lado del Campeonato de Río Negro, invitación a toda la gente en Colombia. Buenos días amigos del fisoculturismo y fitness, cordial saludo para todos. Quiero hacerles una invitación al 17º Campeonato del fisoculturismo y fitness, señor Río Negro 2017, que se llevará a cabo el día domingo 6 de agosto del presente año en el municipio de Río Negro, Antioquia, a media hora de la ciudad de Medellín y a 15 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Cordialmente invitados, excelente premiación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.